Aquí estamos con todo el automovilismo deportivo. El fin de semana, todo lo que es actividad regional en circuitos de tierra y demás, se debió suspender por las condiciones climáticas, por la lluvia, que tuvimos hasta el día de ayer, no se pudo trabajar en los circuitos. Es el segundo fin de semana donde la actividad ozonal se ve resentida por el tema del temporal de agua que azotó esta parte de la República Argentina. La mayoría de las competencias se reubicaron para el próximo fin de semana, pero bueno, vamos a ver, porque el pronóstico dice que algo de agua puede haber el lunes y el viernes y el sábado de la semana próxima. Nosotros el viernes y el sábado de la semana próxima y domingo vamos a estar en Junín con las categorías agrupadas federadas, pero bueno, habrá que ver qué pasa con el tiempo, sabemos de las complicaciones que esto genera, casi siempre es así, en esta oportunidad fue en mayo, generalmente es en el mes de abril cuando vienen las mayores complicaciones, pero este año se atrasó un poquitito. Vamos a ver qué pasa con el tema de lo regional. El próximo jueves en el Consejo de Granadero Baigorria se va a realizar un homenaje a todos los pilotos de Granadero Baigorria. Hemos recibido la invitación, es a las 9.30, vamos a estar presentes para estar con los pilotos de Granadero Baigorria que muy bien, por las autoridades de esta ciudad que le dan curso a este homenaje a todos los que forman parte de la actividad mecánica, a los pilotos que son los que hacen la actividad. Bien, carreras para este fin de semana. Tenemos a nivel internacional en Nürburgring, Alemania, ayer se corrió la primer carrera del WTC, cuarto había sido Esteban Guerrieri, pero debió abandonar por un toque en la competencia inicial, ganó Müller. Hoy clasifica el WTCR, mañana, sábado en Alemania, en el viejo anillo de Nürburgring, son dos carreras. Fórmula 1 Internacional, este fin de semana, Gran Premio de España, en Barcelona, en Montmeló, Televisa, Fox Premium, domingo a la mañana. Las tradicionales 500 millas de Indianápolis, este fin de semana, en el Óvalo Infernal de Indiana, domingo por la tarde, llega televisada la competencia por ESPN, el canal de deportes americano. Esto es a nivel internacional. En el orden nacional, Turismo Nacional, clase 2 y clase 3, Televisa, Deporte B, para la actividad del día sábado, y canal 7, la televisión pública, el domingo a partir de las 11 de la mañana, clase 2 y clase 3, con todos los pilotos de la región que van a tener participación en el turismo nacional, tanto en la 2 como en la 3. En tanto, la Top Race, B6, Top Race Series, Top Race Junior, corren en la quebrada rugiente del Sonda San Juanino, Televisa, tanto mañana sábado como el domingo, TIC, y Canal 3, el domingo a la mañana, por la pantalla de Canal 13, abierta para la provincia de Buenos Aires. Acá llega por cable, TIC para nuestra empresa. Bueno, estas son todas las carreras del fin de semana. Por lo menos lo nacional, también lo internacional, se puede correr sin ningún tipo de inconveniente. Pero, mañana, atención, hay algo de actividad, una muestra estática y dinámica en el Autódromo de Rosario, a partir de las 2 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Después de las 2 de la tarde, entrada libre y gratuita. Vamos a ir con el material que tenemos. Ayer hubo una conferencia de prensa por la mañana en la ciudad de Rosario, y esto decían. Vamos. Vamos para llevar adelante otro tipo de actividades. Estamos siempre pensando en una agenda que permite integrar a la familia al autódromo. Muchas veces, las carreras son para un público particular. Si bien es familiar, digamos, hay otros sectores que no siempre llegan. Y, bueno, con los 2 clubes, el de Autos Históricos y el Motoclub de Rosario, convenimos en hacer este evento, que es un evento abierto a toda la familia. Un evento en el cual van a poder estar mostrándose ahí reliquias de la ciudad y seguramente de otros lugares, van a haber pruebas, van a haber los en movimiento. Bueno, y sin duda, muy contentos por esto. Es el primer evento que realizamos en conjunto en el autódromo de estas características. A partir de las 14, entonces, va a estar abierto para que la familia pueda ir, disfrutar. Seguramente va a haber bandas, va a haber food tracks, va a haber un complemento importante. Y, bueno, repetirlo todas las veces que sea necesario. Bueno, muy bien. Así está, entonces, el material que nos envió Gustavo Morán del programa MotorZoom, Canal 3 de Rosario, un amigo, el chino. Él estuvo presente en la conferencia, nos envió este material para el equipo periodístico Rueda Rueda, aquí para el reporter para Canal 2. Muchas gracias. Mañana, entonces, recuerden, Autódromo de Rosario, entrada libre y gratuita después de las 2 de la tarde. Así pueden ir.